La posición del cuerpo en la conducción debe ser dinámica y adaptarse al momento en que se esté desarrollando tu conducción. En las curvas rápidas, la fuerza centrífuga hacia afuera de la curva actúa con mayor valor que la fuerza de gravedad. Debemos llevar nuestro cuerpo hacia el interior de la curva. Pero también durante la conducción habrá momentos en los que necesites mayor facilidad para meter la moto en curva, ganar tracción al acelerar o conseguir un comportamiento más ágil. Durante la entrada en curva, la moto se apoya principalmente en la rueda delantera y conseguiremos mayor adherencia desplazando el peso hacia adelante. También debes tener en cuenta que en una carga superior sobre el tren delantero te permitirá continuar girando la moto hacia el interior de la curva. Cuando comencemos a acelerar la moto, se apoya más en la rueda trasera y conseguiremos mejor apoyo llevando nuestro peso hacia atrás. Hay que procurar que la moto baje de la parte trasera lo mínimo posible. Para ello deberás apoyar tu peso sobre la estribera exterior, consiguiendo así un buen apoyo sin que afecte negativamente a la geometría de tu moto. Debes tener en cuenta que a medida que tu moto se hunde de la parte trasera, tenderá a irse hacia el exterior de la curva. Recuerda, la posición de tu cuerpo te ayudará a conducir y te permitirá realizar una conducción más segura.